Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque de manera paradójica Racing Point recomienda a Red Bull Racing que fiche a Checo Pérez y bueno, como sabemos, Lorenz Stroll ha reconocido que el corredor mexicano merece continuar en la Fórmula 1 y yo opino lo mismo, que Checo Pérez por su gran talento sí merece continuar en la máxima categoría para el año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de su segundo podio durante tres carreras y también de su primer triunfo en la Fórmula 1 el corredor mexicano Checo Pérez demostró que está en uno de sus mejores momentos desde que llegó a la categoría reina del automovilismo mundial hace ya casi 10 años, justo en un momento en el que su futuro todavía no está asegurado. A pesar de que Pérez firmó un contrato por tres temporadas con el equipo Racing Point en 2019 ya fueron varios meses que el equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone confirmó que Sergio Pérez dejaría de ser su piloto oficial a partir de la temporada 2021 rompiendo así su contrato y dando de lado a uno de los pilotos más experimentados de la categoría bueno, en este momento Racing Point, en aquel momento Racing Point decidió continuar con Lance Troll que es hijo de uno de los dueños de esta escudería y fichar a Sebastián Fetel que está en uno de sus puntos más bajos era su mejor alternativa ahora solo dos o tres meses después y pese a que suena contradictorio desde la escudería anglo-canadiense recomiendan el fichaje de Sergio Pérez a otros conjuntos de la parrilla algo que cuanto menos sorprende después de haberlo descartado aún en contrato con Vigor y ese equipo sería el austriaco Red Bull Racing bueno, luego del primer triunfo de Sergio Pérez en el reciente Gran Premio SACIR Lorenz Stroll, copropietario del equipo Racing Point dijo lo siguiente ante los micrófonos del medio británico Sky Checo siempre ha sido un activo fantástico para nosotros ha sido una gran ventaja para este equipo mucho tiempo antes de que yo llegara bueno, y aparte y para concluir Stroll también confirmó su fichaje al equipo Red Bull Racing creo que definitivamente demuestra cada fin de semana que se merece estar con un coche competitivo el año que viene y espero que consiga el asiento de Red Bull para la próxima temporada bueno y en mi opinión, bueno, yo creo que Checo Pérez merece tener un asiento en la Fórmula 1 para la temporada siguiente y me gustaría que el equipo austriaco o sea, el conjunto de las bebidas energéticas Red Bull Racing confirme después del Gran Premio de Abu Dhabi que es la última fecha que viene a continuación que me gustaría que confirmara a Checo Pérez como su nuevo piloto así que espero que después del último Gran Premio se haga oficial este anuncio y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!